Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar del eclipse del 15 de febrero del 2018. Este eclipse se hace cuando el Sol y la Luna se juntan, es decir, es una luna nueva, súper potente. Se va a estar haciendo en hora argentina a las 18.05 del 15 de febrero. Se está diciendo que cuando se produce un eclipse, el eclipse se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y tapa al Sol. En este caso, como no es un eclipse total, no lo va a tapar totalmente el Sol, sino que lo vamos a estar pudiendo ver, digamos, va a quedar un poquito visible. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Vamos a estar sintiéndonos un poco desganados porque es como que el Sol es nuestra vitalidad y se tapa parcialmente. Por otro lado, este Sol y esta Luna están en Acuario, entonces está trayendo una energía acuariana. Ya sabemos que Acuario y Leo son los signos que están trabajando mucho todo lo que es el eclipse. Vienen grandes cambios, hay que irse un poquito para atrás y recordar qué pasaba hacía 19 años, en 1999, en tu vida, que estabas tocando estos temas. Cuando hablamos de la energía, o sea, este eclipse trabaja en conjunto con el eclipse anterior, los eclipses vienen de a pares. Entonces, está trabajando la energía que el eje Leo-Acuario. Y el eje Leo-Acuario está trayendo conexión entre lo individual y lo colectivo. Entonces, ¿cómo manejo ese balance? ¿Cómo trabajo ese balance? Los eclipses solares suelen ser cosas más de eventos mundiales. Los eclipses lunares suelen traer cosas más emocionales. Entonces, el trabajo que uno tiene que hacer es que uno va a tener cambios. O sea, ¿acuario qué es? Acuario es el cambio. Acuario es un signo del elemento aire, del elemento aire que conecta. Los signos de aire desconectan. Entonces, trae cambios, trae originalidad, trae ideas. Entonces, cuando vienen los eclipses, uno siente que viene el cambio. Y el cambio viene. Por supuesto que esto va a afectar más o en menor medida si vos tenés o estás en contacto con un planeta o con una parte sensible de tu carta. Eso lo sentís mucho más. Entonces, es una energía renovadora. Es una energía para hacer cambios. Es una energía para... Acuario también nos conecta con los ideales. Nos conecta con los grupos. Nos conecta con los amigos. Nos conecta con la humanidad. Nos conecta con lo colectivo. Con la tecnología. Con los avances. Pero también nos conecta con el futuro. Y es un pedido a mejorar el futuro. Entonces, acá es un trabajo a nivel colectivo, a nivel mundial. ¿Cómo vamos a mejorar el grupo? ¿Cómo vamos a mejorar el mundo? ¿Cómo vamos a mejorar lo colectivo? Entonces, nos está pidiendo un cambio de conciencia de grupo. Y acá, el eje que uno trabaja es que si Leo trabaja en lo que es la individualidad y el conectarte con el corazón y el descubrir tu unicidad. Acuario también trabaja en esto de ser único, de ser diferente, de encontrarte en un lugar de posición de genialidad y de un brillo no como el leonino, sino de un brillo en tu propio ser que te pueda conectar con qué vas a darle a la humanidad. O sea, qué vas a aportarle de este lado único al grupo, a la humanidad. ¿Qué vas a hacer vos para hacer un cambio en el mundo? Para que, de alguna manera, haya una conciencia diferente al cambio. También habla de la igualdad, habla de la colaboración. Entonces, son todas estas cosas que vas a tener que estar trabajando y que se van a estar poniendo de manifiesto a nivel mundial. Entonces, quizás preguntarte y dejar marinar esta pregunta en vos, no contestártela ya, ¿no? Por un lado, ¿dónde te diferencias? ¿Dónde vas a encontrar esa diferencia en vos? Por otro lado, ¿dónde vas a ser espontáneo? ¿Dónde vas a dejar de estar actuando para mostrar tu verdadero ser? No importa qué tan diferente seas de los demás, vos venís a ser diferente y eso es lo que te está pidiendo Acuario. Y también, ¿dónde vas a tener que hacer la diferencia? ¿En los grupos? ¿En tu comunidad? ¿Dónde vas a poner ese granito de arena que esté haciendo algo diferente para contribuir al mundo? ¿En qué somos únicos? Eso es lo que pide este eclipse, ¿no? Yo hice una clase especial donde hablo mucho sobre qué aspectos, qué es lo que va a estar pasando y cómo vamos a estar conectando con esta energía. Te invito a conectarte con esta clase. Puedes escribirme en losastros.gmail.com Recordalo para poder acceder a la clase. También con una meditación especial que te va a ayudar a trabajar toda esta energía, ¿no? También es el desapego. Ahora, esto está, soy la luna en Acuario y está Mercurio en Acuario. Entonces, es mucho de ideas, mucho de información, mucho de también cosas que están relacionadas con los estudios, con el transporte. Venus va a estar en Pisces. Este Venus en Pisces está pidiéndonos compasión, está pidiéndonos ayuda para perdonar y cómo nos conectamos. Es un eclipse que podemos esperar sorpresas, que podemos esperar cambios. También hay distintos aspectos que van a estar ocurriendo en el cielo, que va a estar trayéndonos Venus en diálogo positivo con Saturno, que nos está trayendo como más estabilidad y como temas de compromiso y de conexión y de amor. También el eclipse se va a estar haciendo con un buen aspecto con Urán. Entonces, hay cambios, hay reformas, hay noticias, hay cambios positivos. ¿Dónde vos tengas Acuario en la carta natal? ¿Dónde vos tengas planetas? ¿Quiénes son los más afectados? Los que tengan planetas entre los 25 y los 29 grados de Acuario, 25 y 29 grados de Leo, 25 y 29 grados de Escorpio, 25 y 29 grados de Tauro. Tanto Luna, Sol, Ascendente o lo que es la casa, si está en esos grados, la entrada en tu carta natal. Entonces, es trabajar la libertad, trabajar las elecciones, trabajar la individualidad, trabajar también temas de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, vas a estar muy activa, con mucha necesidad de cambio, con mucha necesidad de pensamiento. También va a haber una tensión entre Marte y Neptuno, que te cuento más en esta clase, que tiene que ver más con que es una energía que por él va a generar como más desilusión o como más cosas que pueden traer como cosas engañosas y que uno va a tener que estar cuidando. Y también va a estar haciendo un aspecto con Júpiter, que puede traer como más, tomar estos cambios de manera más exagerada. Entonces, hay que medirlos un poco más, ¿no? Entonces, básicamente el trabajo es nuevos aires en temas relacionados con las ideas, en temas relacionados con pensar vos en tu singularidad, en pensar vos en qué cosas te sentís atado y que ahora tenés que dar un paso más para liberarte, en qué cosas tenés que vos trabajar en tus cambios mentales para hacer otra vida, para trabajar otro tipo de cosas, en dónde tenés que hacer los desapegos que tenés que hacer. Pero básicamente, ¿en qué área de tu vida vos estás abrazando el cambio? Los cambios vienen porque tienen que venir, porque son empujes que te ayudan a tomar decisiones que vos estuviste reteniendo porque no te animás, porque te apegas, porque te aferrás. Acuario no pide que te aferres. Acuario pide que te desapegues. Acuario pide que te desconectes para ir al beneficio grupal, a otro grado de evolución. Los eclipses son momentos evolutivos que nos traen cambios evolutivos. ¿Y dónde va a estar sintiendo cada uno de los signos de estos eclipses y estos cambios? Básicamente, lo va a estar sintiendo el ascendente Aries en los grupos y en los amigos, el ascendente Tauro en la profesión, en el trabajo, los ascendentes Géminis en el área de las creencias, los patrones mentales, pero también en lo que tenga que ver con viajes y con maestros y con estudios, el ascendente Cáncer en la economía que tenga compartida con alguien, en sus recursos psicológicos, ascendentes Leo en el área de la pareja, ascendentes Virgo en el área del trabajo y del cuerpo, ascendentes Libra en el área de los hijos, en el área de la autoexpresión y de los proyectos, el ascendente Escorpio en el hogar, ascendente Capricornio en el dinero, ascendente Sagitario en la comunicación, en los grupos, en los amigos, vuelvo ascendente Capricornio en los recursos que tengas, ganar más en el salario, ascendente Acuario en su persona y en su vida, ascendente Pisces, se hace a sus espaldas y trae conexión interior. Entonces son momentos de cambios, no tomes decisiones rápidas, uno va a sentir la necesidad porque Acuario trae como inestabilidad, el contacto con Urano también, si bien es positivo, vienen cambios positivos, vienen muchas noticias relacionadas con cosas colectivas y de avances grupales, de avances tecnológicos, pero vos vas a tener el impulso de actuar, de hacer cosas, tenés que esperar. En esta clase hablo de todo esto, hablo también de en qué momento hacer las intenciones, las intenciones las voy a estar posteando para que ustedes las puedan trabajar o podés conectarte en la clase también, cómo hacerlas según tu signo y la energía y no la hagas inmediatamente después de la luna nueva, porque es un eclipse, entonces hay que esperar como 48 horas y esperar que la información caiga, baje, para que vos puedas plasmar mejor las intenciones con más claridad mental. Así que bueno, es una energía movilizadora, es una energía renovadora, con la cual vos tenés que conectar, trabajar y poder aceptar el cambio que necesitas hacer en tu vida, aportando ese granito de arena que te haga ser mejor en lo colectivo, como ser humano pensando en que no estás solo, sino que estás con los demás también. Así que muchas gracias.